Lionel Messi nunca ha sido una persona a la que le guste revelar muchos detalles de su vida personal. Desde siempre ha sido bastante reservado con sus asuntos y los de su familia. Sin embargo, en una reciente entrevista con el periodista deportivo Juan Pablo Varsky, el astro argentino decidió abrirse y compartir un aspecto poco conocido de su relación con su madre, Celia. Durante la entrevista, Messi explicó que su madre, Celia, tiene una queja particular que le ha expresado en múltiples ocasiones. A Celia no le gusta que Lionel no sea reconocido también por su apellido materno, Cuxitini. Según Messi, su madre siente que solo se destaca su apellido paterno y que su contribución genética y emocional no recibe el mismo reconocimiento. Mi mamá me decía muchas veces, yo soy tu mamá, yo soy la que te tuve y siempre es Messi. No aparezco. Obviamente que hay genes de los dos lados, declaró el 10 del Inter Miami. Esta revelación de Messi nos muestra un lado más humano y familiar del jugador, alejado de las luces y los focos del fútbol profesional. Nos permite vislumbrar la dinámica familiar y las preocupaciones de su madre, que, como cualquier madre, desea ver su aporte igualmente reconocido en la identidad de su hijo. En la misma entrevista, Messi también habló sobre las diferencias culturales en cuanto a la utilización de los apellidos. Explicó que en Argentina, como en muchos otros países de América Latina, es común utilizar el apellido del padre como el principal. Esta tradición tiene profundas raíces históricas y culturales, y aunque también se reconoce el apellido materno, suele relegarse a un segundo plano. Sin embargo, cuando Messi se mudó a España a una temprana edad, notó un cambio en esta práctica. En España, al igual que en otros países europeos, es común utilizar ambos apellidos, el paterno y el materno, en todos los documentos oficiales y contextos formales. Esta diferencia cultural hizo que Messi reflexionara sobre la importancia de ambos apellidos y el valor de reconocer tanto la herencia paterna como la materna. La conversación con Barsky fue más que una simple entrevista, fue una oportunidad para que Messi mostrara una faceta diferente de su vida. Hablar de su madre y del deseo de ella de ver el apellido Cuxitini reconocido, destaca la influencia que su familia tiene sobre él y cómo esos vínculos familiares siguen siendo una parte integral de su vida, a pesar de su estatus como uno de los mejores futbolistas del mundo. La relación de Messi con su madre no sólo resalta en esta queja particular. A lo largo de los años, ha sido evidente que su familia es un pilar fundamental en su vida. Desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como una estrella internacional, su familia ha estado a su lado, apoyándolo en cada momento. Esta revelación también abre un debate interesante sobre la identidad y el reconocimiento de los apellidos maternos en el ámbito público. Muchas veces, el papel de la madre puede pasar desapercibido en el reconocimiento social, y la queja de Celia Cuxitini a su hijo Lionel Messi es un reflejo de esta realidad. En un mundo donde los logros de una persona pueden eclipsar las contribuciones de quienes estuvieron detrás de su éxito, es importante recordar y valorar el papel de ambos progenitores.